En entrevista para Cápsulas Informativas, Oralia Vega Ortiz, Coordinadora de Eventos del Estado de Hidalgo, comenta acerca de la carrera atlética que se llevará a cabo este 5 de octubre dentro de las actividades de la Feria Pachuca Hidalgo 2014. Tendremos también actividades deportivas y una de ellas, el 5 de octubre, la tradicional carrera atlética que llevaremos a cabo de las instalaciones de la Feria a la Plaza Juárez. Esta nueva modalidad, contar con un chip para poder correr, hace posible que tú también puedas participar ganándote un auto. No necesariamente tienes que ganar la carrera, sino que participes. Así que hoy invitamos a todas las familias hidalguenses, a nuestros jóvenes, a que participen en esta gran carrera que tendremos el día 5 de octubre de las instalaciones de la Feria a la Plaza Juárez.